La decisión soberana que la provincia de Manaví tuvo este domingo en las urnas en favor de Alianza País motivaron una serie de comentarios discriminatorios en redes sociales. Textos como estos se pudieron observar. Después del terremoto, Dios bendiga a Manaví. Después de las elecciones, te mereces otro terremoto. Los amenazan cometerles presos. Duermen en carpas, pagamos más IVA para ellos. Y así agradecen, mejor devuelvan los atunes. Este comportamiento se dio tras conocerse que en Manaví, el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass obtuvo más del 53% de los votos frente al 17% del candidato por el movimiento de derecha, creo Guillermo Lazo. Incluso hubo comentarios con términos más despectivos e insultantes que desde el lunes fueron rechazados por los manavitas, como es el caso del asambleísta por esta provincia, Carlos Berman. Somos y vivimos un país democrático. Las decisiones las toma el soberano pueblo. En ese sentido, nosotros vamos a hacer que se respete la decisión que el pueblo ha expresado en las urnas. Sin embargo, este rechazo no solo es de los manavitas, sino de la ciudadanía en general. En Quito, por ejemplo, se coincide que hay que desterrar este tipo de comportamientos. La gran mayoría escudados en el anonimato. Las decisiones políticas tienen que ser tomadas con respeto. Me parece que muy mal de las personas que aprovechan de estas denominadas redes sociales para proferir insultos al pueblo ecuatoriano y en especial al pueblo, a la provincia de Manaví. Ellos democráticamente han decidido por cuál candidato votar y eso hay que respetar. Es de esta manera que a 10 meses del terremoto, algunas personas ya desearon lo peor a esta zona del país por el hecho de expresar su voluntad. Rodrigo Galvez, Ecuador TV